Buenas amigos, les habla Alberto Franceschi. Este es mi programa de opinión conversatorio por YouTube y hoy vamos a hacer un programa en un día inhabitual, nunca hago los domingos, mejor dicho, esto tiene su historia. Yo antes grababa el programa con Daniel Lara Faría el domingo, dejamos de grabar el domingo, pasamos al lunes y ahora quedó el domingo libre. Hoy grabé un programa con el amigo Cuba de Los Altos Mirandinos, que mañana podrán oírlo, o esta noche, creo que mañana por la mañana. Y me animé entonces a hablar de otros temas que no toqué con él. Y es este el motivo por el cual quería explicar algunas cosas que me han llamado la atención. A partir de la audición de varios programas con el filósofo, el historiador más bien, el politólogo argentino Marcelo Cuyo, que está de visita en Oviedo, con los amigos de la Fundación Gustavo Bueno, que le hicieron varios programas, uno de ellos titulado sobre la tesis del amigo Cuyo, lo que él llama la insubordinación fundante, que sería el término que escogió para designar lo que debería ser, o lo que según su sueño, porque todos tenemos sueños, y el del, es que ocurra una nueva etapa en la vida de Hispanoamérica, incluso Hispanoamérica entendida como un todo, incluyendo la excolonia de Brasil, la excolonia portuguesa que fue Brasil, y a pesar de tener herencias distintas, porque la parte hispánica de América era hispanoparlante, y la parte brasilera era lusoparlante, portuguesa. Entonces, pero con la peculiaridad, pues, de que se fusionaron esa monarquía antes de la colonización de la conquista de América, y luego se separaron, y por eso fue que quedaron ambas herencias, con modalidades diferentes en algunos casos, pero comunes en otros, porque en realidad la mancomunidad de monarquías y culturas católicas de ambos países determinaron que nuestro desarrollo histórico estuviese marcado por las mismas contradicciones fundamentales, por las mismas características básicas, pues, del desarrollo de la cultura basada en principios de la monarquía católica española, que marcó el inicio también de Brasil. Ahora, que es lo interesante de esta conversación con el amigo Marcelo Gullo, amigo, digo por lo cercano que somos al materialismo filosófico, es que con las tesis del amigo Gullo, que es de Argentina, hay, pues, el desarrollo, él no es de la gente de Oviedo, pero es muy cercano porque tiene la misma matriz ideológica de lo que son los postulados básicos del materialismo histórico que nos permite entender el desarrollo de las sociedades sin necesariamente abrazar ni el marxismo ni sus propuestas fundamentales de la lucha de clases, sino más bien suscribiendo o añadiendo, pues, a la comprensión básica del desarrollo histórico social, histórico político de nuestras naciones, añadir el cognomento de la dialéctica de imperios, la dialéctica de estados, que señala el desarrollo o nutre o presiona o preside el desarrollo histórico de nuestras naciones de Iberoamérica. Y es interesante ver en las tesis del señor Marcelo Gullo que las coincidencias superan ampliamente la divergencia que pudiéramos tener con él. Hablo como si yo fuese parte, pues, y que lo soy, de hecho, igual que el amigo Humberto González, de las tesis fundadoras del materialismo filosófico de los amigos de Oviedo, que nos permiten unas coincidencias muy importantes con gente como Marcelo Gullo, así como, por ejemplo, con el grupo fundador de Podemos de España. No, con Podemos nos adversa, nos adversamos total y radicalmente. Nosotros coexistimos con Podemos porque es algo así como materia obligada de estudio en España por constituir una corriente liquidadora fundada por el chavismo. Pero nosotros coincidimos es con Vox. Vox es una fuerte presencia del materialismo filosófico, aunque no se ascriban a esta escuela y aunque su desarrollo político corresponda con tesis que nos hacen de la misma parentela, pues, de la defensa de la unidad de España, de la defensa del hispanismo. Y el hispanismo, mis amigos, va mucho más allá que la sola mención a que pertenecemos a la misma lengua o nos debemos a las mismas orientaciones de herencia cultural hispano-parlante o cristiano-ético-moral cristiana que caracterizan nuestras sociedades como sociedades católicas que fuimos en lo fundamental y en nuestro desarrollo histórico. Bien, ¿por qué están estos temas hoy presentes en nuestra discusión política? ¿Por qué es que se acerca una etapa histórica en que todo lo anterior está en cuestionamiento? Esto fue amenazado o está siendo amenazado todavía. Hablo de las culturas de distintos países de América Hispánica, hablo de la herencia de los estados de América Hispánica y de la propia España, está amenazado por organizaciones como Podemos, como el chavismo, como el propio AMLO de México, como la gente de Petros en Colombia, la gente de Castillo, el propio kirchnerismo ahí en Argentina, o el egoísmo chavista de Bolivia, el lulismo de Brasil. Todas son corrientes afines al llamado globalismo, el globalismo que es lo políticamente correcto de los progres, de la izquierda hispanoamericana que hace causa común con los Clinton, con Biden, con Sánchez en el español, con las distintas propuestas que implican un nivel de contradicciones muy secundario ya con lo que fue la Rusia zarista o lo que es la Rusia de Putin, que tiene contradicciones fundamentales todavía con esa Rusia de Putin en el aspecto político, más no en el económico, porque Rusia es un país capitalista ahora. Y sí hay una diferencia fundamentalísima también con el imperialismo chino, que es ahora, se supone, el competidor fundamental de los Estados Unidos, pero tomando en cuenta que Estados Unidos está bajo la dirección, de hecho, de los enemigos de nuestra civilización hispánica, habría que aprovechar para decir que nuestras coincidencias con la tutela, el liderazgo, la guía del imperio norteamericano es tan problemático para nosotros como lo es para España el liderazgo europeo en manos de los globalistas europeos de Bruselas. Y bien, el liderazgo mundial y regional en particular por parte de los Estados Unidos es una especie de, un dejar a ser, un dejar a ser de capitulaciones o de ocaso, de declive de esta potencia antes vigorosa y poderosa de Estados Unidos y que ha pasado o está pasando, no un segundo plano porque todavía le quedan vigencias de décadas, si las quiere ejercer, pero hay una ausencia de liderazgo de Estados Unidos que se nota en el cambio brusco que ha ocurrido en la dirección del Estado norteamericano entre Trump y Biden. Nosotros estamos pagando ahora la pérdida de la presidencia de Trump. Estamos pagándola porque el envalentonamiento de la mujer chavista actual o de las capacidades del liderazgo de Petro y de la izquierda guerrillera colombiana para pretender incluso asaltar el poder el año que viene por vía electoral o el surgimiento de la, el resurgimiento de la tendencia de sendero luminoso en Perú que pone al tal castillo este de presidente o la batalla que sigue dando el lulismo o la vuelta al poder del kirchnerismo en Argentina y de Evo en Bolivia además de personajes como la presidenta esa de la constituyente chilena que permite vislumbrar quizás un retorno de las ideas del izquierdismo o por lo menos una acentuación de lo llamado políticamente correcto que en cierta manera la derecha cobarde del amigo, del amigo, del señor Piñera da a entender con sus ejecutorias. En definitiva, todo el continente, mi amigo, casi como siguiendo la huella del señor López Obrador que condena la historia hispanoamericana nuestra que condena o reivindica toda esta, digamos, Dios mío, no quiero ofender a nadie con los calificativos, pero realmente la basofia política del indigenismo que constituye una estafa histórica por cuanto, mientras no se tenga claro que no es cierto que el indigenismo prehispánico podía marcar otra cosa en Hispanoamérica, en lo que se llamó luego Hispanoamérica no podía hacer otra cosa que acrecentar la barbarie de las sociedades neolíticas que habían en el espacio geográfico de América bien, mientras no se tenga claro que hay una falsificación histórica respecto a ese origen supuesto lleno de idílicas propuestas del indigenismo mientras no se entienda que esa es una basofia ideológica izquierdista no se va a entender el presente y el futuro inmediato de Hispanoamérica tomemos el de México, a ver, que el señor López Obrador exija de España que pida perdón y lo secunde el papa satánico este Francisco que le pide a España también, que pida permiso por haber supuestamente hecho genocidios en América pero Dios mío, a ver, entendámonos mis amigos el genocidio en México en particular y en Centroamérica por vía de consecuencia el genocidio era de los mixtecas contra los otros pueblos de México si no nos explica el nacimiento de México bajo el aleo de la presencia española de Hernán Cortés su conquistador es Hernán Cortés el que liquida la propuesta genocida de los caníbales mixtecas de la laguna de México y el valle central de México amigos, había una sed de sangre insaciable de estos caníbales que comían carne humana preferían los muslos de las personas preferían los grandes sacrificios rituales de sus religiones primitivas para hacer del pobre pueblo contiguo a los mixtecas estos del centro pueblos avasallados pueblos vasallos pueblos tomados como rehenes y como alimentación de los mixtecas eso es lo que había es lo que derrota Cortés con un par de centenares de soldados de sus tropas venidas de la península que derrotan una gente que reunía dos, tres millones de personas esta tribu mixteca sí, así de fácil fue la cosa porque que habían arcabuses ya va, los arcabuses había que rellenarles allí taponiales la vela que duraba casi un minuto dos minutos para el que fuera muy ágil para disparar de nuevo ya le habían llegado 50 flechas encima al que cargara para zumbar al segundo arcabuzazo mis amigos no fue la superioridad del arma o del caballo que habrían algunas decenas inicialmente no la superioridad de Cortés en la conquista de México se debió a que se convirtió en un líder diplomático de todas las tribus oprimidas y sacrificadas torturadas y diezmadas porque eran el alimento de las tribus mixtecas del centro de México y vencidos los mixtecas convertido convertido Cortés en el emancipador de todas esas tribus de México surge el médico moderno a partir de la colonización y la construcción de lo que se llamó la Nueva España y que era la Nueva España mis amigos nada más y nada menos que el territorio más próspero del mundo las ciudades en Nueva España las vías de comunicación las las catedrales las bibliotecas las universidades eran de las mejores del mundo si no las mejores del mundo explíquenme ustedes cómo pudo haber el señor Cortés liquidado la civilización precolombina este ignorante de siete suelas llamado López Obrador sencillamente suscribe la leyenda negra y de quién es la leyenda negra contra España por supuesto de Inglaterra por supuesto de los de los protestantes europeos por supuesto de los que querían malponer a España por supuesto de siempre factores de digamos de disolución interna que siempre existe en toda gran nación y que suponía en sus tareas de expansión del dominio español sobre dos tercios de Europa y sobre América suponía este un ejercicio de rebeldías varias de distintos por ejemplo la rebeldía de los de principados de allí de los países bajos instigado por príncipes alemanes de ideología protestante o los propios ingleses que juraron digamos sacudirse de esa de esa presencia dominante de España en el continente europeo y en América que ya era vasallante el problema son son distintos mis amigos los desarrollos históricos según veamos la óptica desde el protestantismo inglés desde los intereses de su majestad británica o desde los intereses de lo que era la realidad del hispanismo naciente en Iberoamérica pongamos para entendernos fácilmente entre nosotros de nuestra propia génesis histórica amigos el amigo Ullo sostiene una tesis bastante interesante pertinente casi que demostrada es una hipótesis pero es bastante bastante seria como para ser analizada que lo que vivió Venezuela dos siglos tres siglos más tarde en la independencia es que la hegemonía de Venezuela la obtuvieron los las metrópolis digamos oligarcas de la costa venezolana ustedes no recuerdan haber oído hablar del movimiento Juan Francisco León o de la lucha contra los piratas ¿saben ustedes quiénes eran los piratas? que digamos instigaban las luchas contra la compañía guipuzcuana española eran piratas ingleses mis amigos piratas ingleses holandeses y franceses pero sobre todo los ingleses las rebeliones Juan Francisco León y todas aquellas cosas contra la guipuzcuana ¿de dónde venía? de instigación de lo que era el intento de romper el monopolio que por absurdo que fuera era una relación comercial regular entre la metrópoli española a través de ese monopolio que era la compañía guipuzcuana y que era saboteado permanentemente por los piratas ingleses que estimulaban el libre cambio la libre competencia el libre comercio el libre comercio era el contrabando de los contrabandistas ingleses Inglaterra mientras tanto era súper proteccionista pero era muy partidaria del libre cambio por ejemplo igual siglo y medio dos siglos después con China cuando le hacía introducir el opio como este mercancía que tenían que aceptar y les llevó a dos guerras incluso las llamadas guerras del opio para imponerle a China el consumo de opio a mis amigos es que hay que hablar de Inglaterra para entender lo que hacía España que era lo opuesto a Inglaterra Inglaterra era un imperio depredador los franceses también eran depredadores los holandeses depredadores y los portugueses también depredadores los españoles eran los únicos que vinieron con supóngase que fuera una tarea política la evangelización a través del catolicismo pero los católicos proponían no la esclavitud de los indígenas el rey de España prohibía la esclavitud la iglesia católica pudo en toda América llevar la palabra de asimilación de la masa campesina por la vía de la evangelización eso es correcto no era a través del esclavismo Inglaterra donde llegaba así esclavismo los holandeses igual los portugueses igual los norteamericanos una vez que se independizan de Inglaterra siguieron siendo esclavistas pues los españoles no eran esclavistas esto no no da una carta de buena conducta a todo español colonizador o conquistador de que solo se relacionó con las con las poblaciones indígenas de la manera más correcta y altruista no yo lo que estoy diciendo es estupidez yo lo que estoy diciendo es que hay un sentido de la colonización de España que es opuesta a la de Inglaterra a la de Irlanda a la de Francia a la de Portugal que eran imperios depredadores Inglaterra influenció seriamente las metrópolis cercanas a la costa en el vasto imperio que no podía España controlar de manera eficiente porque hubiera necesitado un cuerpo expedicionario de millones de personas que se establecieran a lo largo y ancho de todo el continente no podía no podía no podía ni siquiera controlar todos los mares porque las piratas ingleses le asaltaban su flota y tenían que andar en Cambote 20-30 barcos tenían los barcos mercantes españoles que ir con la salvaguarda de tribus de perdón de buques de militares que protegían acorazados que protegían la flota mercante todo esto para concluir en que hay que tener digamos un cuidado especial cuando vemos el desarrollo posterior de los blancos criollos como dirección de las causas independentistas de que todas vienen de fenómenos de costa es decir influenciados por Inglaterra en particular Venezuela en particular Buenos Aires que eran digamos dos sitios en los que se anclaba pues los intentos ingleses en Argentina fue ya más directo hubo dos tres intentos de desembarcos ingleses que fueron derrotados en Buenos Aires pero hubo el intento permanente de quedarse con algo allá y hasta que le pusieron la mano Malvinas pero esta es una historia demasiado larga y complicada para echarla todo en un solo día a ver contentémonos hoy con defender la tesis de que a lo largo de cinco siglos que nos separan de la colonización española es una sencilla estupidez andar metiendo la tracalería histórica de que España nos expolió o nos reventó cuando es exactamente lo contrario España lo que hizo fue replicar las instituciones del imperio católico de la corona española las replicó en América por algo hubo virreinatos virreinatos capitanías generales reales audiencias reales consulados es decir las instituciones de la península española que se hicieron en América y por algo entonces florecieron ciudades ciudades pero por decenas y decenas en toda la América que sobre todo ya se protegió de esa influencia maléfica del imperio inglés y de los holandeses y franceses desde las ciudades que tenían un fuerte vigor de economía interior pero aquello que dependió de la de la influencia de las costas y sus y los y los señores de esas costas que eran la piratería inglesa bien tuvieron entonces desarrollos desiguales como fue el caso de Venezuela como fue el caso de Argentina amigos esta es una historia que hay que restituirla para evitar restituirla en sus valores fundamentales para evitar que un charlatán como ese presidente de México repita la misma estupidez ese que nos acuñó Chávez durante 20 años en su interminable a dos presidentes 20 no pero sí que si dieron 15 eso a los presidentes metiendo en embustia granera a la población venezolana no chicos España no tiene que pedir perdón a nadie España España hizo lo que debía hacer como nación en la que reposaba el destino mismo de la civilización humana e hizo lo correspondiente evangelizó llevó el comercio llevó las ciudades llevó la replicación es decir la imitación exacta de las ciudades españolas a toda América y a Filipinas este y hacía de España una potencia civilizadora por excelencia y el que menos que menos puede hablar contra España es este charlatán de López Obrador y atribuirle a los supuestos a los españoles una supuesta exterminio de las de la ¿cómo se llama? de la población indígena cuando es totalmente demostrado que los indígenas fueron protegidos en México protegidos otra historia es cuando ya llegan los segmentos de castas de blancos hijos nietos bisnietos de peninsulares españoles que hicieron hasta del esclavismo su cultura dominante como fue el caso de los venezolanos o es que ustedes no recuerdan que Bolívar era propietario de esclavos y toda esa casta de los godos caraqueños era propietario de esclavos los hacendados eran propietarios de esclavos en Venezuela contra las leyes de España y la protección de los indios ¿de dónde venían? de cédulas reales de legislación de la monarquía española de protección explícita de los indios esas cosas no las explica así sino todo lo contrario el López Obrador y el charlatán este que está en el Vaticano también diciéndole que España debe pedir perdón ¿perdón debe pedir él por haberse situado ahora en las propuestas del globalismo izquierdoso? ¿perdón debe pedir él que fue un colaboracionista de la Junta Militar de Genocidas en Argentina y después ahora también del kirchnerismo porque bueno el kirchnerismo borró sus pasados oscuros contra miembros de su propia congregación como hay sobrados materiales que lo demuestran y ahora entonces el señor Papa resuelve también ingresar a la fila del anti-españolismo bien esto de la historia de España mis amigos no es una historia ajena a nosotros 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 venimos de allí somos españoles de este lado del Atlántico la cultura española era única la raza digamos surgida del crisol de raza del mestizaje es también única nosotros somos parte de ese mestizaje y las instituciones de España son las que conocimos en las bases fundacionales de la sociedad civilizada en Venezuela a ver que hubo abuso en la conquista por supuesto que debe haberlo habido no se trata aquí de defender ningún atropello pero que se vaya a creer en estupideces como esta de que España exterminó a los indígenas pero Dios mío de que estás hablando esta vaina se la debemos en Venezuela al loco Chávez y su manía por andar inventando una historia absolutamente peregrina absolutamente inventada por él y por autores parecidos a él ahora arrepentidos de haber dicho tantas estupideces que yo recuerdo de haber leído el señor Galeano el de las venas abiertas América Latina terminó su día arrepentido de haber escrito aquellas tonterías que escribió 30 o 40 años antes amigos es propicia la ocasión para no andar pidiendo perdón a España sino andar pidiendo explicación a la estafa ideológica del izquierdismo en América Hispánica el izquierdismo en esta especie de de cruzada contra la verdad histórica que ha emprendido el señor el último de estos grandes ideólogos es el tal López Obrador López Cobrador para sus amigos el López Obrador al igual que Chávez al igual que Maduro su su anfitrión su huésped perdón ahora de del anfitrión López Obrador este igual que los sandinistas igual que el señor Castillo Este de Perú ignorante de siete suelas bien son esa escuela del kirchnerismo argentino que es una pandilla de ladrones una pandilla de arrastrados a toda la ideología izquierdista esta que vienen de los montoneros aquellos insurrectos mediante guerrillas contra los gobiernos argentinos amigos poco hay que decir que no se sepa contra este izquierdismo cultural nosotros conocemos conocemos esa izquierda es empobrecedora por definición bueno el hecho es que este amigo Marcelo Gullo publica varios libros entre ellos el de la insubordinación fundante y de que esta tesis es un nombre por supuesto absolutamente no es lo importante de su tesis lo importante de Marcelo Gullo es como explica la evolución histórica de América hispánica y de como somos hijos de esa propuesta de colonización positiva de España en el espacio geográfico de América y de como también incluso se permite arreglar cuentas con las propuestas fraccionarias de España contra todas las ideologías de estos capullos de España de los catalanes vascos etcétera que pretenden reventar la la nación española que casualidad nosotros somos defensores de Vox del partido VOX de Abascal por las mismas razones que defendemos las tesis del amigo Gullo y de los amigos de Gustavo Bueno los amigos que defienden no solo la unidad de España con Vox sino la la preparación de un destino común de toda América hispánica al lado de España de la que éramos parte nosotros éramos parte de España las rebeliones contra España fruto de lo que Gullo explica con gran propiedad desde las metrópolis librecambistas de las costas de Argentina o de Venezuela fíjense ustedes que no son las propias de México 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 que había logrado un alto desarrollo o la de Perú o Bolivia la independencia de Perú y Bolivia las llevamos nosotros de aquí para allá hijos de las doctrinas inglesas y las llevó San Martín que hasta espía inglés y que resultó ser en la investigación histórica que casualidad San Martín y Bolivia dos protegidos de Inglaterra de la ideología de la pérfida Albión de la masonería inglesa que nos lleva a la conclusión de que realmente hubo desde ese entonces una fricción de imperios porque es la lucha de imperios la que moldea el desarrollo histórico no solo es la dialéctica de estados sino la dialéctica de imperios es decir los estados fuertes que se situaban como potencias tutoras o como se llama protectoras de vastos segmentos del globo terráqueo pues bien en el caso nuestro México el México del interior tarda 20 25 años después de Venezuela para configurarse como una república e incluso estuvieron haciendo intentos de una monarquía propia la de Iturbide y luego una monarquía francesa que le mandó Napoleón III con un austríaco que tuvieron que ajustarle cuenta hasta cepillándolo en una en una sentencia muerte allí después de las rebeliones internas México trabajosamente se abría paso y con una presencia inmediata y muy muy digamos agresiva por parte de Estados Unidos en su norte México era codiciado por Estados Unidos y la temprana independencia de Texas y luego la anexión de todas del 65% 63 65% del territorio mexicano que se lo coge Estados Unidos bien esa era por supuesto una herencia de las garras británicas que heredaron sus pupilos norteamericanos contra la herencia española de México este que raro hablando de todo que el señor López Obrador se refiere a España y nunca se refiere a Estados Unidos que le quitó el 60 y pico por ciento del territorio a México que raro bueno esto no implica que uno esté ahora con una especie de de propuesta de rebelión tardía contra Estados Unidos y en negarse a aceptar lo que son tratados ya sólidos en la en la cultura política hispanoamericana la aceptación de la vecindad con los de Estados Unidos como dijera el viejo refrán tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios bien Estados Unidos tiene una cuenta pendiente allí que la saldó positivamente los mexicanos les corresponderá saber qué negocio fue el que hicieron que sin embargo Estados Unidos parece beneficiario de esa vecindad por la vía ahora de un acuerdo comercial que permite no sólo el desarrollo interno de México de su gran industria incluso de exportación sino también de ese factor novedoso de estos últimos 20 o 30 años de hacer de la corriente migratoria de los Estados Unidos una componente de la economía norteamericana son 30 o 35 millones de mexicanos los que viven en los Estados Unidos mandando dólares toda la semana o todos los meses para las cuentas de México las cuentas privadas de los mexicanos con sus familias allá y a dónde va eso bueno va a un fenómeno que se encargarán los que nos tengan por allí en la memoria de las cosas oídas en su en su juventud intelectual para nosotros en nuestra vejez intelectual que podrán recordar que nosotros dijimos a tiempo de que Estados Unidos confrontaría confrontaría en el futuro un tema que es álgide del que nadie habla que es que ya existen en los Estados Unidos unos 40 millones de emigrados de habla hispana dicen que 50 millones y que la población de los Estados Unidos los llamados latinos que no sé nosotros no somos latinos un carajo somos hispanoparlantes bueno los famosos latinos que somos en realidad hispanoparlantes somos una minoría que ya supera la minoría de origen afrodescendiente como se le dice a los amigos negros este los afrodescendientes ya son la tercera minoría detrás de blancos e hispanos y la tendencia por la natalidad masiva de los hispanos es que superemos yo por supuesto una de las cosas que puedo lamentar es que la fertilidad de las mujeres negras en los Estados Unidos no sea lo suficiente para mantener una segunda minoría porque la comunidad negra se ha dejado imponer el abortismo masivo 16 millones de abortos en los últimos 25 30 años mis amigos es decir matar a los afrodescendientes es la herencia cultural de todas estas prácticas del globalismo y de la y de la atesorada ideología de género y de la atesorada del atesorado feminista y de la LGTBI cuantas letras más le quieran agregar que incluye el aborto financiado por por parenthood y por el sátrapas como el el tal soros y la izquierda demócrata eso están diezmando la raza la componente afrodescendiente de la cultura americana saquen la cuenta los últimos 30 años 16 millones de hogares de negros donde no nació un hijo 16 millones bueno amigos el que la comunidad latino americana que es en realidad hispano americana siga creciendo a la velocidad que crece con la explosión demográfica que está en México presente en México y que genera hacia Estados Unidos esta especie de contagio por vía de frontera el sur de Texas es mayoría mexicana y el sur de California también y el sur de Colorado y el sur de Arizona y el sur de Nevada son estados ya de habla hispana y Florida por su parte nutriéndose de la inmigración del Caribe sobre todo el colombo venezolana empieza a ser también una metrópolis de habla hispana eso es lo que hace que gente como uno que llegó tarde a este Estados Unidos ya con los 60 y del encima y ya llega el 74 no hubo manera que pudiera aprender inglés correctamente porque sencillamente la lengua de imperio que teníamos el español es suficiente para comunicarse en todos los terrenos también el seguimiento de las redes sociales televisiones sistemas mediáticos etc que hacen sencillamente del español una segunda vigorosa lengua de los Estados Unidos ya hay 50 millones de hispanoparlantes y seguramente será antes del final de este siglo puede ser el idioma sino tutelar por lo menos a la par del inglés en Estados Unidos esa es la dinámica mis amigos la dinámica es que el hispanismo crecerá también en los Estados Unidos como fuente primigenia de una nueva de un nuevo crisol de cultura y de componentes raciales que sin andar tributando nada especial al origen racial es es un hecho que la etnia correspondiente a los descendientes de españoles y a los indígenas y a los ¿cómo se llama? y a los mestizos sobre todo de América bueno va a tener un componente fundamentalísimo en los Estados Unidos en las próximas décadas y esto es interesante desde el punto de vista sociológico solamente desde el punto de vista sociológico yo no estoy aquí tributándole nada a ninguna teoría racista de ningún tipo ni de predominio ni de ventajas de una u otra de los distintos componentes raciales de los Estados Unidos el tema lo he traído a colación no sólo por la impertinencia del Papa y de López Obrador de andar hablando pestes sobre a partir de errores históricos descomunales que profesan y proponen sino que ven se presta la situación para entender también que también en este aspecto de las ideologías estamos llegando a la cabose al fin de tiempos en que la estupidez teórica y política reinaba sobre la cultura política ambiente ¿de qué nos sirve a nosotros el chavismo hoy por hoy mis amigos? ¿de qué sirve la hegemonía del chavismo en esta especie de falsificación histórica impertinente que ha hecho Chávez y sus atláteres? en estos 22 años caramba el daño que han hecho ya es irreparable pero cuando eso se transforma en la liquidación de un estado no solo en la migración de 6 millones de venezolanos 6, 7 millones nadie sabe cuánto sino que ¿a dónde va a llegar esto? a ver la pregunta clave de cualquier venezolano de bien de cualquier patriota venezolano que quiera vislumbrar el futuro inmediato es cuál será el país que vamos a heredar y entonces hay dos versiones mis amigos de esto los partidarios de pensar Venezuela como un país en disolución final en ocaso irreversible en final de los tiempos para una nación que fue vigorosa fuerte y sólida convertida en un guiñaco histórico y que está representado por esa clase decadente de pillos de malandros de disolventes que el chavismo constituye y expresa con sus asociados de la boliburguesía y los bolichicos ese proceso de destrucción masiva de la sociedad iniciada con la destrucción del estado venezolano a donde va a llegar y la pregunta inmediata es si tenemos algún chance de sobrevivir como nación y es allí donde se plantean entonces las distintas tesis de si tenemos o no tenemos destino hoy me preguntaba un amigo periodista y tú ves salida en esto tú ves posible yo sí más que nunca saben por qué porque se ha agotado hace rato sigue por supuesto un proceso de descomposición y de putrefacción está agotada las posibilidades del llamado chavismo del socialismo chavista del castrismo amigos que puede todavía representar el chavismo para la gente pobre para la inmensa mayoría de los venezolanos para la inmensa mayoría de la clase media incluso para la llamada burguesía venezolana que lo representa no hay ningún aliciente para ser parte de esta torta salvo si perteneces al delito al delito económico al contrabando al narcotráfico al robo de dinero público a la a la asistencia mediante dolo de esos dineros públicos que te proveen de fondos para tus estafas electoreras que es lo que permite a una persona estar en paz con su conciencia y tener su familia reunida en torno a algún destino dentro de la sociedad y el estado chavista ahí no hay ninguna esperanza mis amigos si no se han ido más venezolanos porque la cosa está muy dura para poder conseguir cómo llegar sabían ustedes que hay centenares y centenares de presos venezolanos en las fronteras de Biden y digo las fronteras de Biden porque cuando Trump se venía por avión y habían entradas normales pero ahora tiene que ser un inmigrante ilegal para poder establecerte acá y los paran en la frontera después de haber atravesado el Darien y América Central y México porque hasta eso se le complicó a los venezolanos por no hablar de fenómenos de xenofobia es decir de anti-venezolanismo en países que uno no hubiera imaginado jamás que cultivaran esos odios raciales u odios culturales xenofobia se llama eso contra nuestros coterráneos nuestros compatriotas de varios países de América del Sur yo no he sabido de Argentina porque en Argentina siempre fuimos muy bien vistos en Chile vi un brote y en Perú parece que es muy fuerte el brote anti-venezolano en Ecuador no se diga y felizmente en Colombia no es mayor que el que se tenía contra los colombianos cuando eran cuatro millones en Venezuela pero algo sospecho que hay en esa cultura en lo sumergido la cultura media colombiana de que dice no podemos ser malagradecidos con quienes fueron los receptores de gran una gran corriente inmigratoria colombiana que todavía subsiste debe haber por lo menos uno o dos millones de colombianos que ya echaron raíces irreversibles en Venezuela y que no vuelven en todo caso estamos hablando de un futuro como nación y quien habla de nación tiene que hablar del estado mis amigos porque sin estado no existe la nación no existe para nosotros ser una nación venezolana ya irreversible en su existencia desde la separación con Colombia en 1830 nosotros tenemos que saber que si desapareciera el estado es decir las fronteras la base de sustentación económico social y la capa conjuntiva del estado su aparato escolar su aparato de salud su aparato de identificación si todo eso se va disolviendo su moneda en particular ¿qué es lo que queda? ah unos gendarmes matándote unos policías echándote tiros salvajemente maltratando a toda la población que no se le discipline eso es un régimen opresivo que no puede tener asidero social y que es repudiado doblemente todos los días por todos los los venezolanos ahora es eso lo que viene entonces una especie de casta militarizada una casta policial y militar odiada por la población que está dispuesta a caerles a piedra donde los ve si ese es el destino bien entonces es la agonía de ese régimen ya es la agonía social económica ya lo es hace rato cultural no se diga ¿qué representa culturalmente el chavismo? sino la basofia cultural la basura que sembró Chávez durante 20 años digo 20 porque le cuento desde su época de golpista hasta que se tiró la pata en 28 de diciembre del 2012 y bien ¿qué puede esperarse de esa de esa de esa oposición de acompañantes del chavismo de alcahuetas prostituidos del chavismo de cabrones del chavismo ¿qué puede esperarse de la MUD del 4G del 6G de toda esa porquería que han montado todos estos años para simular que ellos son parte de este régimen nunca olviden mis amigos que este régimen y su oposición que lo incluye son hijos de esa élite caraqueña y de la élite de las grandes ciudades de Caracas de Valencia la élite la casta privilegiada los hijos nietos de los que hicieron fortunas en la cuarta que pudieron multiplicarla por 10 en la quinta por 10 no estoy exagerando nada el que tenía un millón de dólares en la cuarta tiene 10 20 50 100 millones 200 millones y mil millones en la quinta porque hay testaferros del chavismo que le enseñaron al chavismo el manejo del tráfico de las divisas y el caribe y la vaina todas esas cosas se las enseñó la élite pudiente venezolana del chavismo y los hizo millonarios y en pago los chavistas los hicieron multimillonarios y entonces surgió esa casta repugnante de los bolichicos un hijo predilecto de cada una de las grandes familias de Caracas que saben robar que saben estafar que saben traficar y le enseñaron a los chavistas y los convirtieron en testaferros y en depositarios de fortuna incalculables cualquier bicharraco como esta hoy me enteré de una una que era una enfermera asistente chave con su marido 70 80 millones de dólares tenían esos dos dos arramblados allí de cuarta quinta escala cualquiera hizo un centenar de millones de dólares no estoy hablando de las grandes fortunas el señor escotet y que era no sé cómo que llaman eso o sea llevaba y traía correspondencia en el banco del banco aquel del cubano aquel ya desaparecido el señor Castro Orlando Castro mensajero de Orlando Castro y ahora está en la revista Forbes como propietario de una fortuna que cede los 10 mil millones de dólares cuando hizo esa plata escotet en los 20 años del chavismo señoras y señores 20 años y los bolichicos que están en Madrid con 5 8 3 4 mil millones de dólares o euros ¿de dónde salieron esas fortunas? las fortunas que prohijó Cadillac primero Recadi pero en una pequeña porción Recadi en gran proporción y ya ni siquiera se ocupan de ponerle nombre a la estafa millonaria de los dólares de la nación ¿cuántos millones repartió en el equipo en su equipo el señor el señor Ramírez de PDVSA? Siempre pongo el ejemplo porque es muy gráfico el tal Rincones y su socio Chiara cobraron están en juicio a los Estados Unidos por una comisión de mil millones de dólares comisión de PDVSA carajo ¿cómo sería el negocio si la comisión era de mil millones de dólares? la gente a veces no sabe cómo explicar esto con sencillez y es sencillo es muy sencillo acostúmense a la tesis de que no existe manera de concebir el desarrollo de los últimos 15-20 años de todas esas fortunas sin la estupidez teórica política cultural educativa del señor Chávez que generó este monstruo de la ¿cómo se llama? de la expropiación masiva y del mil un billón 300 mil millones de dólares que ingresaron al arca de PDVSA 700 800 mil millones de dólares se quedaron en cuentas privadas de la bolivorgesía y los bolichicos son fortunas de 2, 3, 4 mil 5 mil millones de dólares que usted se consigue en decenas y decenas de estos oligarcas modernos que despachan desde Madrid desde el barrio Salamanca por allá desde Castillos en Madrid desde Miami aquí en Miami hay el millonario chavista o cómplice o cabrón de los chavistas que juega garrote muchos muchos están aquí ajá y tienen una clase política a su servicio se llamó la MUD se llaman los bolichicos se llaman los asociados a esa causa de la Venezuela de la corrupción infinita amigos seguiremos charlando porque este es un tema que como ven tiene una época una conformación histórica que vale la pena venir una y otra vez sobre ella y una actualidad la actualidad de que todos estos nombres y apellidos que uno escucha van a seguir estando en la realidad de la política venezolana y los vemos ahora todos participando de las elecciones de noviembre y no es que había un gobierno interino que nos iba a permitir salir de la mugre chavista no es que había un cambio drástico en la conducción nacional que proponía Caprilito y que ahora también propone el señor Leopoldito usted no ven que es la misma plaga de toda la vida las grandes familias privilegiadas de la corrupción caraqueña agente de todos los gobiernos que han pasado y de los presentes que aspiran perpetuarse en el porvenir inmediato usted no ven que es la misma cáfila de clase política de malandrines que primero hace la fortuna en la corrupción y luego monta su encuestadora propia o su digamos sus espacios sus espacios televisivos o ahora pues sus redes pagadas porque esto mis amigos si esto lo ven 4, 8, 10, 20 mil personas este caramba yo dependo es de que ustedes le pongan el like y que se suscriban a mi canal yo no puedo pagar que esto se promueva con unas dosis de centenares o de miles de dólares para que me oigan más gente pues esta gente pone un portal y le mete miles de dólares para que los oigan hasta en la India por allá amigos hasta las redes están ya contaminadas por el bill metal el dinero que puede todo lo que no puedes nunca es comprar todas las dignidades y todas las integridades personales de todo el mundo puede comprar mucho puede doblegar a muchos pero a otros no a otros no nos van a doblegar aunque nos quedemos solos íngrimos y solos seguiremos planteando las cosas que hemos planteado por una década dos décadas dos décadas y media yo llevo planteando estas cosas en 1997 98 cuando le decía en campaña el doctor Salas Roma carajo y casi ganamos casi ganamos las elecciones y desde que hicimos campaña contra la constituyente y después me presenté obligado porque ya la habían aceptado la clase política caraqueña habían aceptado la constituyente me posturé para no aceptar esa constitución 22 años después sigo creyendo que es una mugre de constitución que esa vaina hay que quemarla por eso yo no me doblego ante esta gente porque son los progenitores son los padres de esta criatura del régimen político que apenas son la agencia directa del chavismo castrismo chavismo en Venezuela este régimen de Maduro viene de Castro y ahora aliado con el Papa y los López Obrador y toda la mugre hispanoamericana se nutre del Podemos que ellos financiaron allá en España de los separatistas catalanes porque vaya genialidad la de que pueda juntar a toda la mugre y lo logran son genios para eso juntan toda la peste política de Europa y de América en una sola vertiente la que representa Biden la que representa el Papa la que representa lo del Papa es más discutible porque mucha gente de buena fe cree que su fe depende de este señor y entonces se le confunden los tantos cuando uno habla mal de este ideólogo digamos del kirchnerismo argentino pero no hay remedio que puedo decir como embellecer la presencia de este Papa que ya muchos lo toman por el anticristo este Papa más Biden más Obama más Castro más Raúl más el Díaz Canel más Petros en Colombia esta es la gente que nos trae las desgracias mis amigos las acumula y las reorganiza y vuelve a presentarlas como si fuese un nuevo empaque bajo López Obrador o bajo el Castillo Este de Perú o bajo el Néstor Fernández Este allá en Argentina amigos esta es una batalla que dura dura años y seguirá durando quizás muchos años entonces significa que en Venezuela no hay esperanza pronto de salir de esta mugre me hacía un periodista esa pregunta esto puede durar 72 horas y puede durar 72 días o puede durar varios años no sé pero si digo que dura 72 horas es porque esto puede estallar el régimen político chavista el estado chavista está montado sobre toneladas de explosivos porque está montado sobre la precariedad social nacida de la traición a todos y cada uno de sus electores no a los que se hicieron ricos con las corruptelas pero esos ya no pueden repartir comida para comprar el estómago de la gente no pueden repartir estupideces creíbles a través de su medio de comunicación de su organización que distribuye que es lo que distribuye hambre chico y desesperación y que es lo que ellos distribuyen control político para que la gente no quiere ya ningún control que no les repare venta material si el chavismo está liquidado como oferta material y como oferta política con algún atractivo cual puede ser el atractivo del chavismo cual es el atractivo del chavismo hoy por hoy como no lo tiene el castrismo el chavismo es una un moridero de ilusiones de mucha gente el problema es que la MUT ha acompañado ese moridero de ilusiones y se han metido ellos en la putrefacción política del régimen la MUT es parte del estado chavista y muere con el estado chavista el 4G el 6G el 6G Caprelito gran figurilla del chavismo en ascenso y del chavismo en descenso el Borges el Leopoldito ahora que es la figura de moda amigos todos ellos son de este régimen chavista y perecen con el chavismo nosotros lo que tenemos no hay que esperar nosotros lo que tenemos que ayudar a provocar el derrumbe de esta mugre porque derrumbándose el gobierno se derrumba su oposición leal se derrumba la mugrienta la mugrienta coalición coalición de organizaciones grupos y personajes que han ayudado el chavismo hasta llegar a estos 22 años bien mis amigos hasta pronto les deseo lo mejor a todos hasta muy pronto les hablo Alberto Francesco